Hola y bienvenidos a este vídeo de extraña información de la web con Scrappy. Mi nombre es Joseba Fuentes y actualmente soy ingeniero de software en una empresa llamada dive.tech. Me podéis encontrar en mi LinkedIn como Joseba F o en mi página web aprendecomputacion.es, que es un canal de YouTube donde suelo subir material relacionado y si tenéis alguna duda, ya sea de este vídeo o de cualquier otra cosa relacionada, pues me podéis contactar ya sea en los comentarios de este vídeo como en esas dos plataformas. Para hacer este curso lo que vamos a necesitar son conocimientos de Python, porque Scrappy es un framework de trabajo para hacer scrapping pero con el lenguaje de Python y también Xpath, que es un lenguaje para hacer consultas sobre el HTML. Si no sabéis Xpath tampoco os preocupéis porque es muy sencillo y con las cuatro pinceladas que vamos a ver y buscando un poco por ahí vais a poder hacer vosotros vuestros propios proyectos sin que realmente sea muy complicado. No os preocupéis. En el curso vamos a hacer, bueno, vamos a ver una pequeña introducción a Scrappy, a sus conceptos básicos y vamos a hacer, vamos a aprender a utilizar Scrappy mientras realizamos un proyecto que es extraer los datos de la página web de Open Webinars. De tal manera que cuando hayáis acabado de hacer este proyecto podréis tener un CSV o un JSON o lo que vosotros queráis con todos los cursos y talleres que se sea por ejemplo predicciones de qué tipo de cursos tiene mejor votos dentro de Open Webinars, como por ejemplo hacer simplemente diagramas y gráficos para ver pues qué tecnología es la más usada, que tiene más comentarios, etcétera. Es un curso introductorio que os va a dar las bases para que podáis realizar vosotros vuestros propios Scrappers para ya sea esta página u otras. Los objetivos que pretendo cumplir con este curso es que cuando lo hayáis completado tengáis una base de conocimiento suficiente para utilizar Scrappy y que podáis realizar vuestros propios Spiders que os permitan extraer información de la web. Ya os digo, ya puede ser de Open Webinars, como casas de Idealista o de un montón de lugares. Hasta aquí este vídeo de Scrappy. Espero que te haya gustado. Si te apetece seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón para acceder al curso de Open Webinars.